Vamos a seguir con atención, por supuesto. Renunció, sí. ...de tema para hablar justamente sobre una situación que afecta lamentablemente a... Renunció el secretario de Energía, Daniel Cameron, uno de los funcionarios que estaba en la gestión pública desde el inicio del mandato del expresidente Néstor Kirchner, será reemplazado por la ingeniera Mariana Mastrangnia, una joven y reconocida especialista en el tema, que se formó como investigadora en la Universidad de Buenos Aires, Mastrangnia, según detalla su currículum, venía desempeñándose en los cuerpos profesionales de YPF desde que la empresa petrolera fue recuperada por el Estado. Anteriormente había participado del diseño de instalaciones hidrocarburíferas en Canadá y Noruega y supo también publicar investigaciones científicas en nuestro país y en el extranjero, vinculadas con la necesidad de diversificar la oferta energética que en la Argentina se encuentra aún extremadamente concentrada en los combustibles de origen fósil como el petróleo y también el gas.